Hola a todos, aquí me hijo ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a un paseo histórico por Monforte de Lemos. Un pueblo muy trenero, nacido para y por el ferrocarril. Un pueblo donde había locomotoras a patadas. Y empezamos con las locomotoras de vapor. Locomotora 4548 de Norte, de la antigua compañía de ferrocarriles del norte de España. Década de los años 30. Y saltamos a la época de Ranfe, ya en la década de los años 50. Locomotora 240-3002 de Ranfe, con un tren correo en la estación de Monforte de Lemos. En esa época, Monforte tenía un depósito de locomotoras a vapor de los más importantes de España. Era el nudo ferroviario de Galicia. En el año 1960, cuando se construyó el depósito de material diésel de Orense, este depósito pasó a ser secundario y acabó por desaparecer. Pero afortunadamente, hacia el año 1962, la línea entre el tramo, mejor dicho, entre Ponferrada y Monforte fue electrificado. Lo que se perdió por un lado, se ganó por el otro. Monforte siempre tuvo una gran variedad de locomotoras. Aquí vemos otra de las vaporosas que había en la década de los años 50. Monforte de Lemos, al tener un depósito y a ser el nudo ferroviario más importante de la red gallega, tuvo un montón de trabajadores. Monforte, al igual que Venta de Baños y otros pueblos en la geografía española, son de esos pueblos treneros que han crecido y se han desarrollado en las dos márgenes de la vía ferrea. También no hay que olvidar que la comarca, toda la zona de Monforte de Lemos, también tiene una gran cultura y una gran tradición monumental y artística. Fantástica imagen del año 1964. En esa época convivía ya el material eléctrico, las locomotoras de la serie 277, que eran muy habituales, y las locomotoras Alco 1800 o 318 del depósito de Orense. Como en el año 62 había sido electrificado este tramo desde Monforte hasta Ponferrada, se podían ver la convivencia entre todo tipo de tracciones. Incluso en esa época todavía se podía ver algo de vapor. Las tres tracciones, eléctrica, diésel y vapor, podían convivir perfectamente el Monforte. Aunque también hay que decir que pocos años después, Galicia se convirtió en la primera región de España en eliminar totalmente la tracción vapor, a mediados y finales de la década de los 60. Otra fantástica imagen de convivencia de material. A la derecha, una de las locomotoras de la serie 1800, 318 después, en la época cuarta, y a la izquierda, los míticos ferrobuses que se encargaban en la década de los 60, 70 y parte de los 80 de la mayoría de servicios regionales de la región gallega. Ferrobuses y trenes ómnibus traccionados por locomotoras Alco de las series 1800 y 2100 eran los trenes más habituales para hacer servicios de tipo regional. Monforte de Lemos fue uno de los primeros lugares importantes de Galicia en tener electrificación, pero dicha electrificación tardó bastantes años en llegar hasta Vigo. Año 1974, una imagen con más detalle y en color de uno de los míticos ferrobuses que tantos servicios regionales realizaban en esa década de los 70. En esa época, estos trenes de la serie 591 de Ramfe se adaptaban a la perfección, a las líneas gallegas, ya que la red gallega era la que menos velocidad media tenía de toda España, dado que es una región con una orografía bastante complicada, con muchas curvas, y muchas de ellas eran de radio reducido, y los ferrobuses se adaptaban muy bien a este tipo de circunstancias. Una orografía bastante difícil, no tanto por las pendientes, ya que en Galicia no hay montañas de gran altura, sino por el tipo de terreno lleno de ríos, lleno de túneles y curvas de radio reducido. Mes de agosto del año 1977, un tren mítico, el Expresso Shanghai Express, que iba desde La Coruña hasta Barcelona. Aquí lo vemos, haciendo una parada, el Monforte de Lemos, con doble tracción de locomotoras de la serie 277, antigua serie 7700. Si no me equivoco, era aquí donde se realizaba el cambio de tracción. Este famoso tren venía de La Coruña, con tracción diésel, y aquí el Monforte era donde las inglesas de la serie 277 recogían el relevo de la tracción. Otra imagen del mismo tren, desde el ángulo inverso. Ambientazo, el Monforte de Lemos. Si bien el Monforte de Lemos perdió su depósito de tracción vapor, sí que es cierto que era una reserva para todo tipo de locomotoras diésel y eléctricas, y la variedad de material que había en la década de los 70 y hasta los 80 era bastante grande. Y ya no digamos en los 60, cuando empezaron a operar estas locomotoras inglesas y todas las locomotoras Alco, primero de la serie 1800 y luego, más adelante, de la serie 2100. También se me olvidaba decir otra cosa. En los 90, sobre todo en la primera mitad de los 90, también hubo mucha variedad, pero eso lo veremos después, en el último bloque del vídeo. No podían faltar el Monforte de Lemos, las fantásticas locomotoras Alco de la serie 1800 y luego serie 318 con la numeración U y C. Aunque la serie 318, las 24 locomotoras, estaban destinadas al depósito diorense, circulaban habitualmente por toda Galicia y prácticamente por todo el noroeste, español. Era habitual ver estas locomotoras, dando tracción a todo tipo de trenes, en un principio expresos, luego trenes ómnibus y la gran mayoría de los trenes de mercancías hasta finales de los años 80. Orense le ha ganado a Monforte de Lemos importancia en el tiempo, no solamente por el depósito de tracción diésel, también porque el alta velocidad, el acceso a Galicia es por Orense y la capital orensana pues ha ganado muchísimo en los últimos años. Ahora es el nuevo nudo ferroviario de Galicia. Y como curiosidad, esta unidad eléctrica, unidad de la serie 439 de Rance. Aquí la vemos a las puertas del museo del ferrocarril de Galicia que tiene sede el Monforte. Afortunadamente el antiguo depósito de vapor ha podido ser rescatado y tiene ahora su sede en lo que fue el depósito, el museo del ferrocarril de Galicia. Nos alegramos todos los aficionados que hay un gran museo en esa zona. Y después de este bloque cronológico el Monforte de Lemos, nos vamos a una miscelánea de locomotoras, de todo un poco. Después de la época dorada que tuvo Monforte de Lemos en la década de los 60, 70 y 80, parece que en los 90 se harían la decadencia, pero no fue así. Se podía ver cualquier tipo de locomotora y de material y había muchísima diversidad. Aquí vemos una locomotora de la serie 269 con los colores originales a principios de los años 90. Los paseos por la estación de Monforte de Lemos en la década de los 90 eran bastante fructíferos y bastante agradables para el aficionado. Una década de los 90 donde se podía ver todavía muchas cosas antiguas de anteriores décadas, los antiguos colores de Renfe y los nuevos que ya empezaban en la década de los 90. Aquí vemos una locomotora de la serie 269 con los colores de la unidad de negocio de tracción amarillo y gris. Locomotora 269-047 Las primeras versiones de todas las locomotoras en amarillo y gris solo venía el número de la serie. Aquí solo vemos el número 269, pero no el número de serie que luego se puso años después. Un rasgo típico de las primeras locomotoras que recibieron esta decoración de la UNE de tracción. Las 269 fueron las primeras locomotoras en recibir estos colores en Renfe. De hecho, si no me equivoco, el primer prototipo pintado en amarillo y gris fue ya en el año 89. Hubo una prueba de pintura para estas locomotoras. 10 de julio del año 2002 Tren Estrella Galicia pasando por Monforte de Lemos Con la locomotora 333-042 No solamente en los 90 se podían ver trenes bastante espectaculares. Incluso en los 2000, los estrellas, que eran los antiguos expresos, tenían longitudes bastante considerables. Como se puede ver, debajo de la ventanilla derecha de la locomotora, esta máquina ya pertenecía a la unidad de negocio de grandes líneas. La antigua, largo recorrido. Galicia tuvo, en esa época, posiblemente los trenes con material convencional más espectaculares de la red española. Y tiempo para las curiosidades. Monforte de Lemos, el día 7 de febrero de 1998. Tren regional Monforte-León. Unidad de la serie 440, sin reformar. Un esquema de pintura de regionales RANFE que fue minoritario y está quizás un poco olvidado por los aficionados. Las unidades 440 y 470 tuvieron decoraciones bastante diferentes y algunas de ellas bastante impactantes. En otros vídeos de Meijo Ferroviario, podéis ver a las unidades de la serie 440 en otras versiones, en las múltiples versiones que tuvieron. Si sois nuevos en el canal, no os olvidéis ir a mi sección de listas de reproducción. Allí podréis encontrar horas y horas y horas de entretenimiento trenero. Otra de las locomotoras, típicamente noventeras. Una locomotora de la serie 319, con numeración 321. Estas locomotoras eran muy típicas en los años 90, aunque desgraciadamente, como no tuvieron un funcionamiento demasiado bueno, estaban ya en declive en aquella época. Las 319, subserie 300, eran las más habituales para los trenes de viajeros. En la década de los 90, estas locomotoras se alternaban con las 333 en la tracción de los rápidos expresos y trenes estrella, que es como se denominaban después los expresos nocturnos. Y no podían faltar las locomotoras de la serie 333, ya que el cercano depósito de Aurense también tuvo bastantes locomotoras de esta serie. Aquí podemos ver una 333 con los colores de tracción, amarillo y gris. Imagen del 7 de junio de 1996. Por esa época, creo que fueron meses después o un año después, fue cuando las locomotoras de la unidad de negocio de tracción pintadas en estos colores, se distribuyeron a todas las unidades de negocio restantes, a largo recorrido, lo que luego fue grandes líneas, y también para cargas y transporte combinado. Y hablando de transporte combinado, tren teco, tren expreso de contenedores, pasando por Montforte de Lemos. Fueron bastantes las locomotoras de la serie 319 que acabaron, recalaron, en la unidad de negocio de transporte combinado. Una unidad de negocio que años después, luego se fusionó, transporte combinado con cargas Renfe, que se dedicaba más a las cargas a Granel. Esa fusión dio origen a Renfe Mercancías, una denominación que es anterior a Renfe Operadora, porque muchos aficionados Renfe Mercancías lo identifican automáticamente con Renfe Operadora a partir del año 2005. Renfe Mercancías viene de la unión de estas dos unidades de negocio y ya su denominación ya era anterior al año 2005. Y hablando de unidades de negocio, fotografía de junio de 2008. Tren Talgo, que ya pertenecía a lo que se denominó en aquella época Renfe Operadora Larga Distancia. Ya no existían grandes líneas directamente, se cambió el nombre a larga distancia. En Galicia se podían ver todavía algunas de las pocas 319 que realizaban servicios con trenes de viajeros. Creo que por la zona de Andalucía, por la zona de Granada y de Almería, también se podía ver alguna de estas 319 para trenes de viajeros. Además que fueron muy pocas las que recibieron la decoración de Renfe Operadora Larga Distancia. Mes de marzo del año 2001. Aunque las locomotoras Alco de las series 1300, 1600, 1800 y 2100 ya no realizaban servicios en Renfe, sí que se destinaban para trabajos de viajeros de mantenimiento de infraestructura. Incluso muchas de ellas pasaron luego a ADIF a partir del año 2005. Aquí vemos una Alco, antigua 2100. En esa época, una 321-024, que se utilizaban para estos trabajos de vía y de mantenimiento de infraestructura. Además, la locomotora de la imagen se veía en bastante buen aspecto, a pesar de la antigüedad de la locomotora. La famosa serie 432 de Renfe, los que se llamaron obispos, se apodaban así, ¿no?, por el testero de estos trenes, tuvieron durante pocos años esta vistosa decoración, la decoración que llevaban para hacer servicios intercity por esta zona de Galicia, sobre todo por la zona de Vigo. Una decoración un poco olvidada, ya que la mayoría de los aficionados recordamos el vistoso color rojo original de estas unidades y también las asociamos con los últimos años que hicieron servicios regionales, con los colores naranja y blanco. Esa transición al naranja y blanco fue poco después de ese año 1991. En esta ensalada de locomotoras no podía faltar otra de las 319, parte de la subserie 200 tenía esta peculiar caja, que se le apodó Retales en aquellos años. Imagen del 7 de junio de 1996. La subserie 319-200 fue bastante numerosa, pero solo 20 locomotoras recibieron esta caja peculiar, con tres cristales en el testero de la locomotora. Algunas de estas locomotoras han sobrevivido hasta la actualidad. De hecho, hasta no hace demasiado tiempo había alguna que alquilaba a Renfe algún operador privado para fletar trenes de mercancías. El Monforte, como en el resto de España, de la red española de Renfe, la transición de los colores de los años 80 a los de tracción amarillo y gris llevó su tiempo. Esta imagen es de junio de 1996. Todavía se podían ver locomotoras japonesas pintadas en verde, color original, y otras que ya recibieron los nuevos colores. Se tardaron bastantes años en uniformizar el parque de locomotoras con color amarillo y gris, entre posiblemente, calculo que fueron más de 6 o 7 años, hasta que todo el parque fue normalizado en esos colores. Incluso hubo material que en aquella época se dio de baja y nunca recibió los colores normalizados de Renfe Tracción. Monforte de Lemos Monforte de Lemos no solamente era una reserva de locomotoras y un nudo ferroviario, también era un lugar que era visitado por locomotoras que eran poco asiduas al oeste español. Aquí podemos ver a una locomotora de la serie 250 de Renfe en el año 1991. La verdad es que en Monforte se veía prácticamente cualquier tipo de material. La verdad es que el cambio de colores de los coloridos años 80 a los colores amarillo y gris fueron unos colores muy polémicos y que no gustaron a muchos aficionados. Luego también está, pues tristemente, que en la década de los 90 se mandó al desguace muchísimo material. Y última imagen del vídeo. Una imagen un tanto surrealista. Una locomotora de la serie 251. Original, con su versión original, y al lado un ferrobús en el depósito, lo que fue el depósito de Monforte de Lemos. Si Santiago de Compostela es un lugar de peregrinación espiritual, Monforte de Lemos era ese lugar para los aficionados. Ese lugar para hacer un camino ferroviario. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.